Música Tal como se anunciara en conferencia de prensa sobre los beneficios que les otorga a los estudiantes de la región de Piura el programa de inclusión social beca 18 para hacerse merecedores a una carrera gratuita en cualquier universidad del país hoy se convocó al examen selectivo para que los jóvenes escolares del ámbito regional puedan acceder a una vacante de las 200 que se han puesto en disputa en hora de la tarde se apreciaba gran cantidad de alumnos llegado de diferentes provincias quienes acompañado de sus padres y profesores esperaban pacientemente a la hora de inicio de la prueba que se les iba a tomar para mediante evaluación seleccionar a los que merecen que se les otorgue dicho beneficio para que el estado les solvente las carreras profesionales que han elegido seguir ingresar por intermedio de una beca, la beca 18 que está otorgando el gobierno y es una gran posibilidad que tienen para poder seguir estudiando más aún, o sea lo que son de recursos económicos bajos que les brinda su oportunidad El fronte de la institución educativa San Ignacio de Loyola del distrito de Castilla se veía abarrotado de estudiantes quienes esperaban pacientemente el momento de ingresar a dicho colegio para rendir el examen que ha sido preparado de acuerdo a la currícula que se viene aplicando en el presente periodo escolar 2013 sintiendo confiado de ocupar un buen lugar Primero que nada ganar la beca para así poder estudiar Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Piura ¿Y ya estás preparado bien? Sí, gracias a mis profesores de la institución que me han preparado para este examen ¿Qué concepto tiene sobre este examen de becas de los chicos? Bueno, que es algo muy bueno porque de una manera u otra pues los muchachos que verdaderamente se esfuerzan en el estudio puedan concluir sus estudios porque a veces no hay la posibilidad económica para poder que ellos puedan terminar sus estudios Luis Sosa Cegarra, TV Noticias Piura